¡Oh, oh, oh! Sigo conmigo A pesar de tu amor De esos siglos pasados Siempre estoy en mi madre Sigo conmigo A pesar de tu amor Hacia tu amor A pesar de tu amor Que Dios enamor de tu amor A pesar de tu amor A pesar de tu amor De esos siglos pasados Siempre estoy en mi padre Ahí toca a la toda Los pies es en mi barco De esos siglos pasados A pesar de tu amor De esos siglos Sigo conmigo A pesar de tu amor De la boca, de la estrella, de la espalda, de la noche, de la vida Salen a mi salada, de la espalda, de la noche, de la noche De la noche, de la noche, de la noche, de la noche Me un hermano en te No nos ama Tu la, tu la, tu la trois, tu la foto de la noche Tu la outs a mi, No nos ama Que se ve, tu la, 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 tu la… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!